El gobierno departamental acaba de hacer el lanzamiento del programa de atención a víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar, esto con el fin de seguir apuntando a la consolidación de la paz en nuestro territorio. 5.128 víctimas del departamento del Cesar contarán durante 14 meses con un proceso de atención psicosocial y en salud integral a través del PAPCIVI, una estrategia que busca mitigar el sufrimiento emocional y los estragos que dejó en la salud física y mental de quienes padecieron los estragos del conflicto armado. Ya estamos en la etapa de ejecución, ya está todo el equipo conformado, psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos para hacer el trabajo de campo e ir a caracterizar y brindarle todo el acompañamiento psicosocial a todas estas familias. El proyecto PAPCIVI 2017 pone al departamento como modelo nacional por varias razones, una de ellas porque la inversión será con recursos de regalías. El departamento del Cesar este año ha tomado recursos propios de regalías para llevar este programa a un número representativo de víctimas de los municipios donde hay un mayor número de estas víctimas. Siempre ha sido algo que Huacocha ha necesitado y ha estado esperando por la envergadura del conflicto que allá se vivió. La gente está muy contenta al recibir la atención psicosocial que merecemos y que gracias al departamento del Cesar, a nuestro gobernador Franco Valle, a la Secretaría de Salud por ser un pueblo piloto. El departamento del Cesar está cumpliendo con una necesidad de nuestra población.